La luna está llena, las locas están afuera Los papis rebatados, buscándose una fiera Muévete, mueve, muevete Atrévate, atrévate Muévete, mueve, muevete Atrévate, atrévate Muévete, mueve, muevete Atrévate, atrévate Papi, su mamita, ahí hasta abajo Con él y con ella, nos fuimos, nos vamos La luna llenita, está enterita Con ese culazo y cara de gatita Toda mi uni y mi gata Papi, millón de me gata Con este look que te mata No me diga nada, nada, nada Atrévate, te ponte salvaje Tú me bebes, no expliqui inglés Yo expliqui money en mi lenguaje Quieren ver la gun y dile que me paguen Obvio que estás loca por mí Tu novio no lo veo aquí Yo entro, vamos pa' VIP En el tiqui tiquito, chongi biti Muévete, mueve, muevete Atrévate, atrévate Muévete, mueve, 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 mueve La luna está llena, la loca está en afuera La papi regatao, buscándose una fiera Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Bésame aquí, bajo de la luna Tirando este money bajo de tu puta Con mi gatita negra dicen que soy bruja Toda mi gun y mi gata De primisión de mi gata Con este look que te mata No me digas nada, nada, nada Una fanática, una lunática Muy romántica, lunita llena Se pone a soñar, es soñadora Se pone mágical, es una erótica Muévete, mueve, muevete Atrévate, atrévate Así su mamita, ahí hasta abajo, ahí hasta abajo Nos fuimos, nos vamos, la luna llenita Luna llenita, con ese culazo y cara de gatita Luna llenita, cara de gatita Luna llenita, cara de gatita Luna llenita, cara de gatita Con ese culazo y cara de gatita La luna está llena, la loca está en la fuera La papi rega está buscándose una fiera Muévete, mueve, muevete Atrévate, atrévate